Mi amor, ¿cómo tú estás? Mira, me droga mi amor de risa ¿Por qué tú duras tanto para venir para acá? ¿Por qué tú me haces? República Dominicana, papá sensato en tu bocina El señor Watagatapitusberry A.K.A. el 28 de mi... ¡Hey! Mi vida Tenemos que hablar directamente De todo lo que ha pasado right now En la vida En la carrera Todo lo largo y ancho De tu trayectoria ¿Cómo llega sensato a la música? Tú naciste aquí Yo nací aquí Nacido y criado aquí ¿Cuándo fue que usted cogió un avión? A los 13 años Gracias a mi mamá y a mi papá Que me hicieron la diligencia De los papeles, tú sabes Y hicieron su lío Y gracias a que estuvimos en los Estados Unidos A los 13 años yo me mudé por eso Amén Y desde ese tiempo está usted Surredado de lo que es toda esta cultura Anglosajona La música En inglés Que tanto nos influencia Por más que Por más dominicanos que seamos Cuando salimos aquí Realmente Debemos de reconocer esa influencia Musical De parte de los gringos De los americanos De los verdaderos morenos Pero ¿Y cuándo te sale a ti cantar? Dime Explícame La gente no sabe Mucha gente no sabe Que yo era rapero cristiano ¿Cómo así? ¿Cómo rapero cristiano? Es un santísimo Pero 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 Virgen De la harta Gracia Mentira De ahí que sale mi nombre Sensato Tú sabes que sensato Es una palabra Tú sabes Lealtad Exacto Lealtad Mis amigos Cassandra Ya le dan otro tono Otro valor A la música urbana Mundos Sensato Future Aventura El malo Cuéntame Ahora mismo O sea Un 2011 arrancando Y mira todo lo que yo te acabo de decir Tú tienes que decirme Algo que lo que vamos a hacer Gracias a Dios Gracias a papá Dios De verdad Gracias a papá Dios Yo estoy trabajando Yo tengo mi tiempo en esto ¿Cuántos años tú tienes Ya siendo de tiempo A este gran momento? Como algunos Desde los 12, 13 años Yo estoy en esto ¿Entiendes? Dios mío Entonces Yo voy a decir algo También aquí al aire Para mí Específicamente para mí No fue tan fácil Porque yo no vivo En República Dominicana Sí Entonces Los locutores La página de internet Los mismos artistas No me apoyaban ¿Me entiendes? Yo lo hice Forzado Y a terror Aterro 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 Tú sabes De lo que tú hablaste De los premios Y todo eso Tengo que primeramente Antes de que lleguemos A ese tema Yo tengo que darle gracias A Pitbull Y al equipo completo De Pitbull De Mike Calderón A Rob A todo el staff A DJ Bura A todo Porque Pitbull Es como tu página Es como un Sí Pitbull Tú sabes Yo tengo orgullo Cuando yo lo veo Porque Cuando yo no veo En esos premios En todos En todos los premios Que sale Porque hay que buscarlos Yo veo Ese gran mapa De República Dominicana En sus brazos Y yo digo Pero vean Que este muchacho No tiene necesidad De estar Poniendo el nombre De nosotros En alto Sin embargo Tuvo el coraje Y la galladilla Y te agradeciste Por eso Porque tú te pusiste Un mapa bien grande De la República Dominicana Que dice Insensato del patio Eso es para que sufran Los idiotas Y si quieres Y si quieres Puedes tirar Del puente más chiquito Por lo que se pide Ay Dios mío Cuántas cosas A los que estén pegados A los que no estén pegados A los que están aquí A los que están allá Pero hay algo Que ha como resurgido Porque al principio Esto de la tiraera Del tú me dices Yo te digo Del yo te doy tú me da Fue lo que impulsó A muchos Claro Que empezaba a tirar Almovacano Se pegaba De una vez De una vez No todavía Todavía su sonido Exactamente O sea Y ahora mismo Yo siento Como que ha vuelto Y mientras más Los conozco a ustedes Y los elementos Que tenemos Como nuestros amigos Veo que estas guerras Mi hermano Son de verdad O sea Tú no digas Que yo me quille Si yo te diga A ti En una canción Que yo te puedo Dar tu problema Oye Cuando tú me veas Cercas No me permiso Que te puedo Dar problemas Que es lo que sucede Que la mayoría Yo te puedo decir Que el 80% De toditos Los que están Los que son duros Ahora los veteranos Con se les trabajaban Juntos Comían juntos Grababan en el mismo estudio Y ahora mismo Están todos Vuelto un lío Y lamentablemente Es así Lamentablemente Que olido Porque tú sabes Tú ves Tú ves género Urbano De otros países Como ellos Se ayudan El uno al otro Y aquí Desde que se pegan Se dañan Nosotros como que No sabemos Más allá de eso Yo en verdad Yo tengo muchísimos Demagogos Muchísima gente Que me envidia Pero eso te estoy diciendo Porque cada vez Que yo conozco a ustedes Le conozco Los cuatro panas Que también son panas Mío Pero que no lo soportan A él Y el otro Que no lo soporta a ese Y expresó mis panas Y expresó mis panas Todito Y como es que yo Agua Y es de verdad Y es de verdad Y es en serio Que no se soportan Que tienen problemas Personales De verdad ¿Por qué? Por lo menos yo Todo lo que me tienen Demo a mí Toda la gente Que me envidia a mí Ellos saben Que yo ni siquiera Miro por esos lados ¿Me entiendes? A ninguno Yo les pongo atención Y a ninguno Gato tres segundos En ellos ¿Me entiendes? Yo estoy puesto Para lo mío Yo tengo mis problemas Tú sabes Uno es artista Pero uno tiene Su vida personal ¿Me entiendes? Y yo hago esto Porque este es mi trabajo Y con esto es que yo vivo I know you're feeling me O sea que yo sé Que quien tiene Que estarle llegando Le está llegando ¿Quiénes son Los amigos En el género De Sensato del Patio? Bueno mis amigos Son Nicolodian DJ Waza Tiburón Yo en verdad Amigo a amigo Yo me llevo Con todo Son mata perros Son rabiosos Yo me llevo Con Yo me llevo Con Vaqueró Con El Lap Por lo menos No es público Me engañar Vaqueró El Lap Puerta Callejero Moza La Para Toda esa gente Me tratan con cariño A mí ¿Me entiendes? Pero yo llevo A su par de ponentes Por ahí ¿Pardo? No Mádelo Mádelo 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yo necesito saber Cómo en estos casos Particulares Dos personas En específico Que han tenido que ver Desde hace tiempo Con la carga de Sensato Hoy en día Lamentablemente No disfrutan De esa amistad No la pueden gozar No la pueden explotar ¿Por qué? Y tú sabes De quiénes yo estoy hablando Sí N-I-P-O Y de todo Y tu hermano Black Point Del Guadalcán de Petersbury ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno Lo vení Porque yo le he dicho antes Tú sabes Nosotros vinimos una vez En un plan de trabajo Vinimos Nos localizamos En República Dominicana Hicimos un estudio Y estábamos supuestos Y estábamos supuestos a trabajar Lamentablemente No pudimos trabajar juntos Porque él estaba puesto Para su carrera Y yo estaba puesto Para mi carrera Entonces ahí hubo un conflicto De cosas Pero en verdad Yo no le tengo demas A mí Nada Ustedes se ven Y son panas Fue Tú sabes En el principio Y eso hace mucho tiempo Eso como Por eso te digo Porque yo he visto fotos De muchachitos Y tú solo Con 12, 13 años Exacto Es lo mismo 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 Entonces con Black Point Con Black Point Que realmente Ustedes dos Tienen un sello Que no se lo vamos a poder quitar nunca Que es ese tema El Guadalcán de Petersbury Él en verdad Tú sabes Aparte del Guadalcán de Petersbury Nosotros tenemos temas Que son durísimos Temas que han rompido Al nivel de emisoras Y al nivel del público Tú sabes Eso fue Después del Guadalcán de Petersbury Tú sabes Que algunas El primero Desde que llega la moña Como que Tú sabes Tú tienes que saber Cómo tú lo vas a hacer ¿Me entiendes? Lamentablemente Yo De la manera que él reaccionó Y su equipo de trabajo No fue de la manera que Tú sabes No llegamos a un acuerdo ¿Me entiendes? Entonces por eso Tú sabes Nos dividimos Pero yo no le tengo Ninguna DEMA ¿Qué posibilidad existe? Que yo un día a día Bueno Vamos a juntarnos toditos Que yo te diga Loco Coge para mi casa Aquí está Yo lo hago normal Porque yo no soy de ahí Ya estamos en la parte final De este troto urbano Este Acabamos de conversar Con uno de los talentos Nacido aquí En República Dominicana Que está llevando Todo lo que es la música urbana A otro nivel Desde hace un buen rato Y aparentemente Cada vez que escuchamos Intervenciones En la radio En la televisión internacional Como lo que hiciste Con la aventura En el tema del malo Sabemos que usted Va a seguir para adelante Y que la creatividad Mientras esté ahí El artista No muere Yo quiero que tú Invites a todo el mundo A que vote en mundos Claro Todo el mundo Que se meta En mundos.com Y vayan a la sesión de video Y cojan el video del malo Lo suban para arriba Y después le den a submit A submit Ajá Submit Estamos en número 2 Queremos estar en número 1 Estamos en número 2 Queremos estar en número 1 Vamos a escuchar el tema nuevo ¿Cuál es el tema nuevo? Yo no lo sé Tíramelo ahí Tíramelo Mami yo sigo siendo el dueño República Dominicana Remix oficial